El rey de Marruecos intenta apaciguar los ánimos en su país. En una decisión sin precedentes, Mohamed VI ha dado marcha atrás y ha revocado el indulto concedido a un pedrasta alegando que nunca fue informado de la gravedad de los crímenes. El rey Juan Carlos medió para la liberación de 48 presos españoles. El pasado martes, las autoridades del reino Alagüí anunciaron que uno de ellos era Daniel Galvambiña, condenado a 30 años de cárcel por haber abusado de 11 niños. Se cree que ahora está en España tras haber obtenido un salvoconducto y el principal problema radica en ver si la anulación del perdón tiene consecuencias jurídicas en su país de origen. El indulto desencadenó una ola de protestas en las redes sociales y también en las calles de todo el país. El viernes, la policía disolvió con violencia una manifestación frente al Parlamento de Rabat.